Bien. Vamos a escuchar que usted nos tiene hoy. Carolina Medina con usted. Muchísimas gracias, amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros desde tempranas, hora de las mañanas, de 7 a 10. Mire, nosotros queremos en este momento puntualizar algunos aspectos de lo que hemos venido observando en torno al Ministerio de Salud Pública, que lo hemos dejado descansar porque la gente realmente lo que está ahora es en política y si se quiere hasta se ha olvidado el COVID en la República Dominicana. Nosotros vimos unas declaraciones del señor ministro, el señor Cárdenas, donde informaba nada más y nada menos que él no ha recibido una sola prueba de las tan anunciadas que hiciera el oficialismo o el candidato del oficialismo más bien. Vamos a poner este corte, y le decía yo a los muchachos acá detrás de cámaras que es muy guapo el señor ministro, de aceptar una entrevista con Alicia Ortega para quedar mal parado porque no supo qué responder. Las que vinieron de China, que trajo el candidato del partido de gobierno, ¿esas están aprobadas? Nosotros no las recibimos nunca, nunca las recibimos. ¿No las recibieron? ¿Y entonces quién las está aplicando? ¿A dónde están? Bueno, yo no sé si ellos sometieron la marca porque ni siquiera la conozco. O sea, hay una cantidad importante de pruebas que fueron traídas tanto por el PRM como por el PLD. Se supone que hay un control, se supone que hay un control desde el Ministerio de Salud Pública para recibir estas pruebas y que sean distribuidas, ya sea en los hospitales... Porque ellos lo entregaron directamente, el PRM, según dicen dirigentes del PRM. Es que no pueden pasar pruebas sin la aprobación del Ministerio de Salud Pública. Pues entonces el PRM no depositó ninguna prueba, Carolina. Pero tampoco el PLD. O sea, tampoco el oficialismo, eso es lo que él dice. Ok, estamos hablando del PRM. No me saque la procesión por otra calle. Mira, estamos hablando... Sí, porque... Mira, Amado, estamos hablando de que el Ministro de Salud Pública sencillamente dice no recibí las pruebas. Yo lo que pregunto acá es sencillo, la pregunta. ¿Dónde está el control que se supone que debe de tener el Ministerio de Salud Pública para garantizar que las pruebas que se están realizando, ya sea a través de los hospitales que hayan sido entregadas, a través de los centros privados, que se supone que solo están autorizados tres laboratorios, me parece, en el país, y algunos centros hospitalarios que se definieron para que se realizaran las pruebas? Yo me pregunto, por ejemplo, acá en San Francisco de Macorís. Aparte de los centros, de los laboratorios privados, ¿dónde más se están realizando pruebas? Y sería importante tener la información. Si aquí en la Provincial de Salud se están haciendo, si usted cree que esté contagiado de COVID o que tenga algunos síntomas o que haya estado en contacto con una persona que tenga el virus, que haya dado positivo, ¿dónde usted va? O sea, no tenemos la información, al menos en lo particular, como medio, como comunicadora que estamos al día de todo lo que sucede. No he visto para nada ningún tipo de orientación a nivel de las entidades de salud de nuestra provincia. Señores, nosotros estamos hablando de que se supone que una cantidad importante de pruebas realizadas en semanas, aquí mismo lo vimos en San Francisco, que ustedes han hablado de eso, Francis y Amado, con lo del Palacio. Pero también hemos visto en Santo Domingo una cantidad de pruebas que se encontraron tiradas en las calles y otras que luego de que se realizaban las famosas pruebas rápidas que se realizaban en centros privados, daban un resultado contrario al principio. Lo que pasó en Pimentel, por ejemplo. También, o sea, ¿qué garantía hay de que si usted se realizó esa prueba, usted dio negativo o dio positivo y cuál es la realidad de la misma? Más allá de esto, ayer estuve observando la rueda de prensa acostumbrada del señor ministro y me quiero limitar a una pregunta muy interesante que le hiciera una de las periodistas. Señor ministro, nosotros hemos estado viendo que todo el mensaje desde inicios del COVID es el distanciamiento, es la no aglomeraciones, y le preguntaba de manera directa con los partidos políticos de todos los bandos, oficialismo, oposición, caravanas, mítings, ¿qué se está haciendo en esa dirección desde el Ministerio de Salud para evitar? O sea, le dicen a la gente, no te aglomere, no salga, no tengas reuniones sociales de compartir y demás, pero entonces se permiten las de los partidos políticos, ahí andan todo el mundo abrazándose como si nada estuviera sucediendo. También informaba el ministro de Salud Públicas que se iban a apretar las medidas o a arreciar. ¿Qué más se podría hacer para evitar esto que está sucediendo? Que desde el principio se viene informando, no aglomeraciones, uso de mascarilla, toque de queda, pero todo continúa normal, más allá del toque de queda, que luego de las 8 ya no se puede salir. Pero en el día, la vida en República Dominicana es normal. O sea, nosotros vemos, nos cansamos de decir, las galleras, los supermercados, los bancos, o sea, solamente hay que pasar cuando salimos de acá de Telenor y ver cómo está la entidad bancaria de la esquina. Nosotros solamente tenemos que ver los diferentes videos y ni decir de las reuniones políticas masivas que se están haciendo. Nosotros nos preguntamos, o sea, ¿cuál es el sentido de todo esto? Y humildemente yo pregunto desde acá, o sea, ¿cuál es la diferencia de una y otra? O sea, ¿qué realmente, señores? Solo me quedan dos minutos, pero yo quisiera saber, yo quisiera saber qué realmente se está haciendo en la República Dominicana para contrarrestar el tema del COVID más allá del toque de queda a las 8 de la noche. ¿Tú crees que si el PRN hubiese aportado al país 40 mil pruebas, o hubiese aportado al país 5, 2 mil o lo que fuera, no lo hubiese anunciado con bombos y platillos? ¿Pero ellos lo anunciaron por todos lados? Lo anunciaron, pero no hicieron la actividad pública. Esa respuesta que preguntaste, Julio, la tiene. Pero eso que tú dices, queda en la nebulosa y al final no se sabe si realmente se entregaron o no, porque ahora va a venir el regateo de que no la entregaron. No queda en la nebulosa, primero, firmado, segundo, en video, tercero, en foto. Ahí está todo, en todos los hospitales del país fueron entregados. Tú no te diste cuenta que se habló de los insumos, los insumos de bioseguridad, y se iba, iban Franklin, iba Fulvio, iba un grupo de dirigentes importantes a los hospitales y lo entregaban y se hacían fotos y se publicaban, pero las pruebas nunca se hizo eso. Entonces hay que ver sobre los hechos, qué es verdad y qué no, qué es percepción y qué nos están vendiendo. Pero entonces la pregunta es que quiero dejar aquí, señores. Yo cierro el tema con esto. ¿Qué se está haciendo en República Dominicana para contrarrestar el COVID? Y podría ser hasta una de las preguntas que nosotros hacemos diariamente, que la gente nos diga y nos ayude en lo particular, que me ayude a saber. ¿Qué se está haciendo en República Dominicana para contrarrestar el COVID desde el gobierno? Bueno, porque la permisibilidad que hay aquí, eso es una cosa de locos. Muchas gracias Carolina Medina por tu tema. Vamos a escuchar una llamada que tenemos. Se cayó. Se cayó. Se desesperó el amigo que estaba aquí. Hay una llamada. Ok, adelante. Buenos días. Adelante, buenos días. Sí, sí, buenos días. ¿Cómo está el estudio? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Y usted cómo le va? Yo muy bien. ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Lorenzo Lara. Sí, yo como que dije Lorenzo. Es que él como que me cambia la boca. Lorenzo, adelante. Vamos a ver qué trae hoy Lorenzo. Mira, estoy felicitando a Francis por ese comentario tan francos y sincero. No lo había visto tan francos y sincero como lo hizo hoy. En la mañana, ¿verdad? Yo lo odio a Milton. No, no, el día de esta mañana. Estoy hablando de la mañana temprano. Sí, sí, sí. No me metes en lío con Lorenzo. No me metes en lío con Lorenzo. Adelante, Lorenzo. ¿Quiere sacar de contexto? Cuando se referían al caso del narcotráfico y a la población, ¿cómo premia a la gente? Ya, usted está aprendiendo demasiado. ¿Cómo premia a la gente a las personas que han estado involucradas en el problema del narcotráfico, señores? El hombre serio, Francis presentó, yo presenté una candidatura a diputado, Francis una regidor y otros que fueron premiados con el dinero. Pero nosotros no fuimos dominados. Las personas honestas, tenemos que llamar a la atención a la población, porque no están siendo valoradas. Ahora, el otro día yo hice una intervención de una llamada donde personas se sintieron muy heridas y muy irritadas. Hay cosas que hay que llamar a la atención, señores. Hay cosas que hay que llamar a la atención. Nosotros sabemos que el candidato a senador de la provincia de Duarte por el PRM tiene un expediente y eso es irrefutable. Otra vez. Y nosotros lo vamos a mantener siempre. Oye. No, 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 no podemos volver con lo mismo. Lorenzo. Pero, Lorenzo, pero llévalo. Lorenzo, ¿un expediente de qué tiene, Lorenzo? Lorenzo, ¿un expediente de qué tiene? Él no te oye ni te va a oír. Tú estás picado porque tiene 62% ese senador. Yo sé que irrita este tema. Te lo va a tener que chupar. Algunos de los comunicadores. Te lo va a tener que chupar ese senador, Franklin Romero, senador. De esos sectores oscuros. Lo sabemos que sí. De manera que, bueno, Lorenzo, nos vemos. Lorenzo, ¿un expediente de qué tiene la atención a esta provincia de Duarte? Lorenzo. Ok, ok. Te tengo que corregir algo. Si tú vuelves a tocar el tema, no te vamos a recibir la llamada. Porque ya está bueno. Gracias. Yo no creo, con el perdón. Precisamente estoy hablando de la demanda de moral para una cosa así, para otra así. Yo no creo que un tema debatido aquí con un amigo, alumno en el caso mío y querido por mi colega, pero no aproveche las circunstancias para repetir lo mismo y hacer daño. Y además, si tú tienes el expediente, tráelo para nosotros revisarlo. No, si vuelves a tocar el tema, te vamos a contar la llamada. Y yo mismo voy a mandar a que te corten. Yo le voy a decir algo a Lorenzo. Una llamadita. Cuando habla de cosas oscuras, no, Franklin Romero está más clarito que nadie. Es diputado al Congreso de la República Dominicana. Y su pasado... No, pero por eso no, porque Pablo Escobar fue diputado en Colombia. No estoy justificando lo de Lorenzo, pero no podemos decir que porque Franklin se ha diputado, está libre de todo pecado, porque Pablo Escobar fue diputado en Colombia. Pero escúchame, escúchame, que tampoco lo podemos comparar con Pablo Escobar, que era el sal de las drogas. Bueno, el delincuente de la droga más grande. El PRM, Yamil, era director distrital de Aspen. Bueno, precisamente el PLD... Tenemos una llamada, Francis, tenemos una llamadita. El PLD fue que destapó esa caja de grillos solamente para denostar al PLD, al PRM, que le lleva puntos inmiserables. Vamos a una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí. Pero si hay un loco que no puede hablar de nada, de nada, se llama Lorenzo, porque Lorenzo no queda un trapo. ¡Eh! No vamos a... ¡Eh! No, pero... El debate no puede ser por ahí. No, el debate no es por ahí. No, vamos a estar denostando imágenes. Porque imagínate, sería un directo. Le corregimos eso a él y no permitimos que otra gente lo haga. No, imposible. Bueno, señores, vamos... Vamos a la idea, el argumento. Vamos a continuar. Vamos a ver el WhatsApp. Lorenzo no es fácil. ¿Qué? ¿Cómo anda el WhatsApp? Vamos, vamos a cambiar de texto. La gente va a hacer que nos cierren el programa. Eddie Stone dice lo siguiente. Los ánimos se cambian. ¿Tenemos una llamadita? Sí, vamos a darle prioridad a la llamada. Ok, adelante. Bueno, la gente le encanta el buchicho también. Sí, buen día. Sincero. Buenos días. Aquí en Surlán. Buenos días. Es muy bella tú. Dani de Bron. Gracias, Dani. ¿Cómo estás? Dani, ¿cómo estás?